Las pre-carnavaleras son la fiesta antes del carnaval. Son cuatro noches que tenemos pre-carnavaleras y esta noche son la noche del tema universal. Muchas compartas, hermosos ballets y sobre todo la alegría de compartir con nuestra gente. Son 33 años María que estamos participando activamente del carnaval, empecé el año 85. He tratado de aportar de la mejor manera, resaltando nuestras costumbres, resaltando la riqueza que tenemos dentro de nuestros elementos típicos de nuestra gente y aportando como les digo a que este carnaval tenga brillo y lujo por supuesto dentro de lo que son fantasías originales y carnavaleras. Como les dije yo, este año no está en mis planes carnavalear, pero todo es por María y Andrea y por aportar un poquito a esta diversión y a este carnaval cruceño. El carnaval de ayer nunca olvidaremos, el carnaval de ahora señora yo. Hay un hito pa' que disfrutemos.